¡Mira, mami! ¡Lo que me regaló Mateo! ¡Ay, estoy muy enamorada! ¡Ay, mi amor! ¡Esta bien bonita! A ti nada más te dio una flor, a mí me dio un ramo completo. ¡Ay, Mateo! Está más enamorado de mí que de ti. ¿Qué? ¡Ortame la papa que eres en Mateo! ¡Tranquilo, Sophie! ¡Solo es una amiga! ¡Nada! ¡Nada! ¡Me la puso para nada de una amiga! ¡Sophie, espérate! ¡Único pecado me te empujaría algo! ¡Ah! ¡Qué ridículo!